¿Qué dicen de tu relación con...? O sea, mis hijos, ¿qué dicen de tu relación? Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV. Novia de Lupillo Rivera revela cómo se lleva con sus hijos. A través de una transmisión en vivo, Lupillo Rivera se dejó ver con su novia Giselle Soto muy enamorados. Ambos contestaron preguntas de los fans y hubo una en especial donde hablaron sobre la relación que mantiene Giselle con los hijos de Mayeli y Alonso. Aquí está una pregunta buena, dice, ¿y tus niños, qué dicen de tu relación con...? O sea, mis hijos, ¿qué dicen de tu relación? De nuestra relación. Ah, ok. Mira, El Rey aquí está conmigo siempre. O sea, El Rey está conmigo siempre y Lupita siempre está allá con su mamá. Porque, pues, también es... La mamá le enseña a ella cosas de maquillaje y cosas de niña. Y yo al niño acá le enseño cosas de niño. O sea, construcción y... Todo ese rollo, ¿no? Y El Rey aquí duerme en el cuarto con nosotros. El Rey viene de repente, dice, papi, yo voy a dormir ahí en el cuarto. Y se viene para acá con nosotros. Y aquí está. Si no se mete ahí en la cama con nosotros, se acuesta ya en su catre y ahí está. La joven también tuvo unas palabras para esos encuentros que ha disfrutado al lado de ellos. Bien a gusto. No, pero ellos me respetan mucho, me quieren mucho. Y, pues, la verdad es que los trato bien. I'm cool, Spock, así que... Sí. Lupita también. Pues, Lupita también se lleva muy bien con ella. Tiene que ver con maquillaje y todo ese rollo. O, a mí, you know. No más que no he dejado... No he dejado a Giselle meterle mano a las cejas de Lupita todavía porque... Quiero que, 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 que... No sé, no sé, no me da miedo. Nos da miedo. Ahí se pone un poco tricky. Sí, 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 sí. Ya. Cabe mencionar que detrás de esta hermosa joven se esconde una mujer emprendedora que ha logrado labrarse su propio destino a base de esfuerzo y trabajo. Con 22 años, abrió su local en una de las zonas más prestigiosas de West Hollywood y su historia de éxito es inspiradora para los millennials. Sus tutoriales de belleza han aparecido en programas de televisión y revistas de moda. En la diversificación está el éxito de esta joven empresaria que en tan poco tiempo ha logrado convertirse en toda una experta de renombre. Otra de sus actividades consiste en dar clases en las que transmite su conocimiento a otras personas que quieren dedicarse al estilismo. La joven diseñadora de cejas es de las mujeres que no tiene reparos en probar con diferentes looks y en la actualidad lleva el pelo teñido de color castaño. Es de mencionar también que de haber aparecido antes en la vida de Lupillo Rivera habría sido cuñada de la añorada Jenny Rivera. No sabemos si le gusta la diva de la banda, pero de lo que sí tenemos certeza es de su admiración por la reina del Tex-Mex, tal como dejó claro en el último aniversario del asesinato de la cantante.